2015 28 de abril fue un sismo en matías romero ese no fue importante pero de todas maneras la próxima fecha pues ahorita se las digo lo importante es que el 25 de abril o sea menos tres días fue un sismo a las 11 52 del 2015 ahora la quinta fecha 2020 26 de abril menos 3 el 23 entonces va a ser a las 23 horas con 52 minutos y 11 segundos hora de ellos en nepal sismo de 8.2 alerta nepal allá en kamandut en nepal y matías romero de 5.5 oaxaca méxico eso es todo gracias